Descarga gratis la aplicación de Telecentro. Disponible para Android e IOS. Cartón rojo a Javier Portillo. Para Javier Portillo. Habría que ver porque parece que Javier Portillo fue, entró en una discusión con alguien de la banca o con el asistente. No estoy tan claro. Pero, si lo vimos... Después de la jugada con Mylor. Exactamente, después de la jugada con Mylor, queda bastante caliente. Ahí está el diálogo de... Ahí está, vamos a ver. Ahí está Portillo. Ahí llega Portillo. Ah, pero no es con el asistente, es con... Me parece, no es Sarita. Ajá, compañeros. Aritanil. Es con Aritanil. Sí, vamos con el reporte de cancha, Américo. Adelante, lo escuchamos. Hubo un intercambio de palabras de Javier Portillo. También con el cuarto árbitro. Hubo un intercambio de palabras. Y esto lo reportó el asistente número uno, Omar Leiva. Un detalle, compañeros. Después del partido que tuvo el España contra el Social Sol, Javier Portillo se quejó que hay una persecución arbitral contra él. Y que ya tenía tres papeletas a Marías. Y el jugador facilito cayó hoy. Por débil amonestación se fue porque ya tenía a María. Y luego el árbitro central directamente lo ha sacado. Ahí van calmando los compañeros a Javier Portillo, quien deja con un hombre menos al equipo Real España. Y le están reclamando los jugadores. Domingo Salazar al cuarto árbitro, que fue el que prácticamente hizo la indicación al abanderado uno. Y este se le comunicó al central. Bueno, los jugadores del... Está reclamando a Mauro Reyes que hubo un codazo. Tiene razón, Mauro Reyes. Tiene razón, al igual que los jugadores, que sí hubo un codazo. En esa parte estamos de acuerdo. Javier Portillo lo golpea con la cabeza, en la espalda, a Maylor Núñez. Luego Maylor Núñez le tira un codazo. Que también nosotros... Le muestran a María a Maylor Núñez, pero perfectamente pudo haber sido roja. Sí, lo pudo pulsar, correcto. Perfectamente pudo haber sido tarjeta roja. Y ese es el malestar también de la gente del Real España. Pero de ahí Javier Portillo entra en discusión... Estamos de acuerdo. ...con alguien del cuerpo técnico que no es lo correcto. Sí está caliente, pero tampoco... Teniendo al cuarto árbitro cerca, es bastante complicado. Aquí está la repetición. Ahí está. Mire, ahí le va a dar con la cabeza a Javier Portillo. Ya le dio con la cabeza, y después viene Maylor Núñez y le dio un codazo. O sea, en ese caso, ambos jugadores tienen que ser expulsados. Ahí termina todo.